Una de las propuestas primordiales del candidato del Partido Revolucionario Institucional a la Alcaldía de Saltillo, Chema Fraustro Siller, además de la seguridad, es garantizar el bienestar de los niños y es por eso que buscará crear más estancias infantiles. Es uno de los temas más sensibles, cada y siempre cuando tenemos el programa este de Chema te escucha, sale a relucir ese tema y bueno, ante la falta de apoyos federales para esto, porque ya no se tienen, pues tenemos que ingeniarnos para que esto siga existiendo. Afirmó que para que estas estancias infantiles se puedan crear, es importante contar con el suficiente recurso, es por eso que platicará con las diferentes cámaras, con empresarios, para poder echar a andar este proyecto. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues miren, estamos conviniendo con varias cámaras, porque a las cámaras les interesa mucho también lo de las guarderías por sus industrias. He estado platicando con Canacintra y con otras cámaras que están interesadas en lo mismo, pues para hacer un esfuerzo entre estado, municipio y empresarios y poder incorporar varias aquí en la ciudad. Además, como parte de sus actividades de campaña, el candidato realizó un recorrido por las calles de la colonia Lomas del Bosque, donde mencionó que todas las colonias han pedido más seguridad. Pues en esta colonia tengo ya aquí determinado que en muchos reclaman seguridad, que ya sabemos que es reincidente en la mayoría, transporte público, reductores de velocidad, limpieza de lotes baldíos y bacheo y recarpeteo. Con imágenes de Sebastián López, informo para RSG Media 24 7, Fernanda López.